¡Para arriba! ¡Rapos! ¡Fey! ¡San la energía! ¡San la energía! ¡Dice! ¡Dres! ¡Dos! ¡Y no! ¡Tiempo! ¡Hey! ¡Hey! Me trae gente que solo aparenta Que la vida siempre renta Pero nunca experimenta Dime que cuenta, ¡ah! ¿Sabes que tú? Línea también a mí me enferma Hoy tu Black Knight Animal Es una luna sangrienta Una luna sangrienta, pero vuelta rato Que no tiene nada que dice el faiato Que tu luna sangrienta y la sangre de ese gorro De tus venas es que se ha derramado Una luna sangrienta es lo que este me ha hablado Y en la vista de tus ojos Es la cual se ha reflejado Reflejado, te has quedado Sabes que el día te voy a arrimar porque no puedes conmigo Sabes que te castigo a la hora de improvisar Se llama Black Knight ¿Qué me vas a contar? No hables de luna Lo manero que tienes es un maldito lunar ¡Hey! ¡Hey! Pero sabes que yo causo desgrave Porque yo tengo siempre la clave No me hables de oscuridad Que yo soy tarde y de tu padre ¡Hey! Sabes que yo vengo a matarte y humillarte En este lugar No eres Black Knight No eres Black Knight ¡Eres un sábado en esta ciudad! ¡Hey! Un sábado en la ciudad Pero no tiene nada que decir Te juro en el fe porque yo te pongo a matar el mal Porque yo te he matado en tu colectivo Como que no te pierdas que no tiene la red Sí porque te juro que yo tengo bola arriba Pero al mismo te mataron en el free No me hables de oscuridad Que yo domino la oscuridad Pero la oscuridad parece apudo con ti ¡Hey! Si no eres tan cócil Sabes que hoy día yo soy nocivo Aplica la frase encima de la pega de agresivo Mete cachetada y te la pegue vivo Hace lo mismo que el cigarros en un colectivo ¡Hey! Yo me he mechado, he sido consecuente Me he juntado también con delincuentes Para ti, tú no eres pietro Eres el mismo talado de siempre Así que, primo Tú no eres en este lugar el que tiene la rima Eres de Plaza de Reyes Y atento a tu corona de espinas Tu corona de espías Esto de aquí abajo no la efectúa Yo le llamo a estar a todo Tú eres el que habla Y es el que lo actúa Pero igualmente Dejo lo que no hay fortuna Porque también si sea un licanto Poco pero mis penas que salen a luz de la luna Luz de la luna Tu cabeza no pesa y encima no te desarrolla Sabe conmigo yo vine a llenar con tu plato También vine a llenarte la olla Soy de Plaza de Reyes Y no me aboyan El mismo rey se ha disfrazado Caballo de Troya ¡Hey! ¡Hey! Pero sabes que tú tan solo a mí me brindas Tú estás detrás de la cámara, bebejo Porque nadie te necesita Oye, por favor A ti también te conozco de rata Porque tú no eres un puto No vamos colo Porque yo tengo cuchillos de plata Tienes cuchillos de plata Está bien, pero yo corto tus leyes Esta vi que venga de esa playa Pero en mi sitio y los reyes No tienen leyes Nada que hablar No tienen coronas Oye, breves Yo vengo junto a The Rock Solo en la tierra De que bajo mi suela Que te quedes Que te quedes Que te quedes Que te subleme frente a este momento Que no mueres conmigo Porque sabes que tú ya quieres Que te quedes 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 Yo grabo las batallas En todos los eventos Y gracias a eso Aportado más a este movimiento Que te quedes ¿Qué fue hermano? Dale ese aplauso A toda batalla Dale, 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 dale Hermano, hasta que un aplauso No va a andar el jurado Dale ese aplauso ¿Qué fue? Hay que pedirles el aplauso No va a decir en 3, 2, 1 Recibo con la mano arriba Y se aburre a la gente En 3, 2, 1 En 3, 2, 1 En el momento te destrozo Venta fluir Ves que llegó el oso No te hablo de aseo Porque veo es asqueroso No haces lo que predico O sea, es mentiroso A ti te hago la cagada Te saco los piojos Y también tus preparadas Oye tú, por favor No hay seguro Te voy a poner un downing Pa' que huela bien tu culo Ve tu culo, lo dice el naco Y a tu culo que lo limpias Y se crema el cón Pero te juro, tú eres un naco Porque el león es el que limpia Las huellas de este gato De este gato Pero son incapaces No entendiste nada De mi nivel Tampoco frases Tu piel, veo Esta es la última fase Más blancos que tú Ni haces los haces Ey, pero Sabes que yo soy como el jabón Bolívar Porque mi arte es accesible En esta vida Oye, por favor Los tuyos sí que se deciden Es el primer cabro Que recoge un jabón invisible ¿Jabón invisible? Lo dice intelecto Para tu cerebro ¿Qué usarías eco? Otra cosa más Por favor Yo necesito judío Para mi cuerpo ¿Lo entiendes? Honor Ey, honor No seas judío Porque te metes en un lino Con este río en construcción No hablen de aseo Que si entras a prisión Serías el encargado De recoger el jabón El jabón no Maldito hit Si tú eres un judío Tienes riojos Te echo una pulsit Oye, por favor Tú me enfermas Encuentro riojos Cada vez que te limpio Con las cerdas Con la cerdas Lo dice yo Lo corrijo Con la cerdas Lo que dice lo corrijo Si son judíos Entonces no me exijo Entonces ya saben Por qué Hitler Siempre ataba limpio Limpio, limpio Pero yo persevero Este ser al parecer Todo es cancerbero Tú tienes piojo Parecen ser tan guerrero Pero anarquía Se corre Del peine patrullero Pero es el acero ¿Acaso tú no entiendes? No es patrullero Sea más inteligente Tú eres como Poncio Pilatos Te lavas las manos Pero está sucia tu mente Está sucia mi mente Está bien por mis pensamientos Estaría sucio Mis zapatos Dentro del evento Pero igualmente en el free Me sucio Yo no quiero que alguien más Se ensucie por mí ¡Renco! ¡Qué forma le dan ese aplauso Esta batalla! ¡Qué forma le dan un aplauso! La temática es AC Bravo sigue en 3, 2, 1 ¡Pasa Black Night!